Como ya lo he dicho antes, Voldemort era considerado el mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos. Ni siquiera el perverso Gellert Grindelwald fue tan despiadado y mortal como el que no debe de ser nombrado. Su reinado de terror no fue para nada parecido al de Gellert, quien logró hacer toda una guerra mundial de magos, pero muchos de los seguidores de Grindelwald se sentían bien y a salvo con Gellert, mientras que los súbditos de Voldemort le temían y sabían lo terrible y sádico que era. Se sabe que Dumbledore dejó pasar mucho tiempo antes de derrotar a Gellert debido al Pacto de sangre que evitaba que estos magos se enfrentaran en duelo, lo que desgraciadamente cobró las vidas de miles de inocentes. También se dijo que era porque Dumbledore no quería saber que él era el responsable de la muerte de su hermana Ariana, pero la mayoría de los Potterheads no estaban satisfechos con esa justificación. Dumbledore aprendió de ese hecho, por lo que cuando Voldemort se levantó, Albus decidió formar la Orden del Fénix, con tal de frustrar la desalmada contienda de dicho Señor Tenebroso. De aquí nace una pregunta, si Dumbledore quería detener a Voldemort, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo persiguió? Y si lo hubiera hecho, ¿habría podido detener él solo a este mago oscuro? La respuesta más aceptada es que Dumbledore simplemente tenía la intención de guiar a las personas, ya que éste no quería nada de poder, debido a que siendo joven se dio cuenta de que éste tenía una especie de debilidad por el poder. Algunos fans incluso sugieren que Dumbledore debía haber sido un Slytherin debido a su astucia y su deseo de obtener la grandeza. También podría ser que Dumbledore se habría dado cuenta de que ser el único que pudiera resolver cierto problema es demasiada carga y una muy mala estrategia para contrarrestar el mal, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, es mejor que existan muchos magos que puedan detener a un mago tenebroso que solo tener a una única opción posible. Recordemos que muchas vidas se perdieron debido a esta situación en la guerra contra Gellar, pues solo Dumbledore era lo suficientemente capaz para frenar a Grindelwald. Creo que esto llevó a Dumbledore a pensar que era necesario entrenar a más magos que pudieran enfrentarse a Voldemort y a sus fuerzas, tanto para que ya no dependiera todo de él como para que la paz durara más tiempo. Después de todo, Dumbledore ya estaba viejo para cuando Voldemort empezó su cruzada. Pero me temo que de haber querido vencer a Voldemort, Dumbledore lo pudo haber hecho, quizás con algo de esfuerzo extra, pero la posibilidad de que Albus tuviera el poder suficiente para poner final al Señor Tenebroso es un tanto alta. Verán, en la batalla del departamento de misterios se sabe que Dumbledore realmente no peleó en serio contra Voldemort y de hecho parecía estar más que nada a la defensiva, retrasando al Señor Tenebroso para que los miembros del Ministerio de Magia lo vieran y así supieran que Voldemort ya había regresado. Muchos dicen que si Dumbledore se restringió tanto, es debido también a la profecía de Sibyl Trelawney, por lo que seguramente Dumbledore sabía que él no era quien destruiría a Voldemort. Pero resulta que no. Dumbledore sabía que las profecías no siempre se cumplen y no son tan certeras. Cito a Dumbledore en el sexto libro. Das demasiado valor a la profecía. Pero sí. Pero si usted me dijo qué significaba. Si Voldemort no hubiera oído hablar de la profecía, ¿se habría cumplido esta? ¿Habría significado algo? Claro que no. ¿Acaso crees que todas las profecías de la sala de profecías se han cumplido? Pero… persistió Harry, desconcertado. Pero el año pasado usted dijo que uno de nosotros tendría que matar al otro. Harry, Harry, te lo dije porque Voldemort cometió un grave error y dio por buenas las palabras de la profesora Trelawney. Si él no hubiera matado a tus padres, ¿habría hecho surgir en ti un furioso deseo de venganza? Claro que no. ¿Y si no hubiera obligado a tu madre a morir por ti, te habría conferido una protección mágica que él no podría vencer? Pues claro que no. No. ¿Acaso no lo entiendes? El propio Voldemort creó a su peor enemigo, como lo hacen los tiranos. Como vemos, la profecía de Seville, en realidad, no tenía tanto peso. De hecho, esta no tenía por qué cumplirse. Por lo que la posibilidad de que Dumbledore pudiera detener por sí solo a Voldemort, toma más fuerza. Ahora bien, se dice que Dumbledore se enteró de que Voldemort tenía horrocruxes desde que supo de la cicatriz de Harry. Bien, ¿por qué no dejó que Harry recibiera la maldición asesina en la batalla del Departamento de Misterios y luego, simplemente, se dedicó a destruir los horrocruxes de Voldemort? Después de todo, con él fuera de combate, muchos eventos no habrían sucedido del mismo modo. Los mortífagos no se animarían a seguir luego de ver a su amo derrotado una segunda vez. El ministerio quizás ya decide ocuparse mejor del asunto, en lugar de solo desacreditar a Dumbledore y a Harry. Y en esta ocasión, deciden cerrar y rastrear a los mortífagos que habían escapado de Azkaban. Muchos dicen que esto no sería tan fácil, ya que Voldemort sin duda regresaría como lo hizo en el cáliz de fuego. Pero me temo que esto no sería así, ya que Voldemort, esa vez, trazó un plan que solo podría funcionar una única ocasión. De hecho, el señor tenebroso, en persona, admitió que no había podido acercarse a Harry debido a la constante vigilancia de Dumbledore. Por eso, hizo que su súbdito Barty Crouch Jr. suplantara al cazador Alastor Moody como el maestro de defensa contra las artes oscuras, quien se aseguró que Harry entrara al torneo de los Tres Magos, para después hacer que éste tomara la copa de los Tres Magos y se transportara al cementerio de pequeño Hangleton fuera de la vista de Dumbledore. Si Voldemort regresara a su forma incorpórea, creo que el destruir los horrocruxes restantes sería mucho más sencillo. Además, para ese punto, solo faltaría destruir el guardapelo de Salazar, el anillo de márvolo, la copa de Helga Hufflepuff y la diadema de Rowena Ravenclaw, además de Nagini. No obstante, sospecho que esto solo desataría otro problema, el cual es encontrar a Nagini. Los otros horrocruxes no se mueven, pero Nagini podría ocultarse tan bien que localizarla podría tardar años, tiempo que Voldemort usaría para regresar nuevamente, y con lo paciente que es, bueno, creo que eventualmente volvería. Pero también sería un lapso en el que Harry obtendría más conocimientos y dominio sobre la magia, lo que le permitiría destruir a Nagini más fácilmente. No obstante, Voldemort tiene una muy significativa ventaja sobre Harry, pues el Señor Tenebroso cuenta con décadas y décadas de conocimientos que le brindaron poderes que ni siquiera Dumbledore tiene. Debemos recordar que el propio Voldemort elaboró la poción que le devolvió su cuerpo y supo cómo superar la protección que tenía Harry, por lo que disponer de tiempo le daría mucha ventaja al Señor Tenebroso. O sea que vencer a Voldemort en el Ministerio podría ser una victoria que costara la guerra. Hay quienes piensan que Dumbledore en realidad no es que supiera todo esto que les acabo de contar, sino más bien, creen que si Dumbledore no derrotó a Voldemort en la batalla del Ministerio, fue debido a que éste no tenía una naturaleza sádica. Él quería ser un gran guía y un mentor, y seguramente su forma de ser tan generosa le impidió acabar con Voldemort, ya que seguramente él pensaba que Tom tenía un lado bueno, el cual podría surgir con el tiempo. Dumbledore jamás mató a nadie, y existe la idea de que no empezaría con Voldemort, siendo el monstruo que era este mago tenebroso. Después de todo, Albus no mató a Gellert, quien también era considerado un mago tenebroso, responsable de la muerte de cientos de miles. En pocas palabras, si Dumbledore no derrotó a Voldemort en esa batalla, fue por su piedad. A pesar de esto, creo que Dumbledore era muy calculador y muy manipulador, así que imagino que él sabía que era mejor hacer que Voldemort se sintiera un tanto confiado para evitar que él y Nagini desaparecieran, y evitar así el escenario que les acabo de plantear. O sea, pienso que Albus ya sospechaba de Nagini. De hecho, en el sexto libro, Dumbledore no tuvo que deducir mucho para saber que esa serpiente era un contenedor del alma de Voldemort, por lo que creo que Dumbledore sabía que si derrotaba a Voldemort antes de erradicar a Nagini, sería solo una mala jugada. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Crees que Dumbledore sí podía derrotar solo a Voldemort? ¿O crees que estoy equivocado? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.